Más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Mira, es por eso que me da látima la gente que para ser feliz debe de gastarse su dinero coleccionando objetos carísimos. De modo de poder satisfacer el vacío de su corazón. Mira, es por eso que decidí ayudar a este pobre hombre. Facundo, debido a mis constantes viajes no he tenido tiempo de cuidar mis autos. Y los he notado que necesitan una lavada y una pulida, pero son tan caros que me da cosa mandarlos a cualquier autolavado. ¿Tú podrías ayudarme? Como diría Fangoria, la envidia es un puñal. Así que antes de que alguien quiera clavarlo sobre ti, te voy a ayudar. Aunque mejor... Ella, que lo haga niñas. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias, Facundo. Nunca había visto mis autos tan brillantes. Pero creo que lucirían más si tus chicas me acompañaran. Ay. Mira, me das un poco de lástima, porque aunque tengas todo, en realidad no tienes nada. Estas chicas nunca serán tus copilotos. Mira, navega solo, ruco de crépito. Chicas, arre. Hasta chau. No. 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 ¡Gracias!